Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El Señor nos ha dejado esa promesa Porque Él no quiere vernos tristes Él no quiere que fracasemos El Señor ha prometido su ayuda Justo en esos momentos donde el cansancio nos agobia Él ha prometido quedarse con nosotros hasta el último de los días Y estar a nuestro lado en esos momentos difíciles en cada prueba Él no nos abandona A pesar de nuestra indiferencia y nuestro distanciamiento ¿Cuántas veces hemos escuchado que en la Biblia dice Que con Dios todo es posible? Para Dios no hay imposibles Porque sólo Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible Vamos a repetir Vamos a repetir cada día Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Vamos a recordar el poder de nuestro Padre que nos ama Que ha vencido la muerte por ti y por mí El Señor no conoce la muerte por ti y todo es posible para el que tiene fe Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ese versículo es para repetirlo Ese versículo es para repetirlo durante todos los días y en cada instante Antes de los momentos difíciles Antes de comenzar ese trabajo Antes de esa entrevista Vamos a repetir los momentos de duda, de dolor, de angustia Porque al invocar el nombre de Dios Hay una fuerza poderosa capaz de vencer todo aquello que nos aqueja Repítelo Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es para poder levantarnos de las caídas y comenzar de nuevo Es Dios mismo Esa fuerza viva detrás de nosotros en cada éxito Cuando nos levantamos después de cada caída Porque junto a Cristo podemos soportar los momentos más difíciles Porque con la ayuda de Dios Seremos vencedores en todas las circunstancias y momentos de la vida Clámalo Clámalo con fe y repítelo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Basta tener fe El que cree en Cristo No siente temor El que cree en Cristo Tiene la certeza de que es nuestro Padre El Omnipotente Señor El que nos ha creado El que nos ha dado vida Pablo lo repite Pablo lo escribió Porque Él pudo Él pudo recibir Ese amor de Dios Y grandes maravillas hizo Porque siempre lo decía Todo lo puedo en Cristo que me fortalece A través de Cristo hermano Que es nuestra fuerza Somos invencibles Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Vamos a repetir Y repítelo tú junto a mí Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Una vez más Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Nos da la certeza de que el Señor Nos prepara y nos capacita para cada instante de esta vida Repítelo siempre Repítelo Repítelo Cuando sientas miedo Cuando sientas duda Cuando te sientas débil Piensa Piensa en esos momentos difíciles que estás enfrentando No trata de resolverlos por ti mismo Clama por ti mismo Clama el poder de Dios Dobla rodilla ante su santo nombre Es palabra de Dios Desde Creciendo en la Fe Queremos invitarte a que No pierdas la esperanza Que confíes Tenemos un Dios que nos ama Vamos A repetir por varias semanas Y a diario Con toda nuestra fe Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y con estas palabras clama Dios Oh Dios Te doy gracias por tu palabra La acepto en mi corazón Señor Yo creo Señor Que a pesar de todas las pruebas Y todos los desafíos Tu palabra me da fuerza Tu palabra me defiende y me levanta Tú mi Dios Eres quien me da la confianza y me restaura Tú mi Dios Sé que me acompañarás No lo dudo Tengo esa certeza Señor De que nunca estoy solo Que me acompañas tú mi Dios Te alabo y te bendigo Ayúdame mi Dios Ayúdame a aumentar mi fe cada día Ayúdame Señor A que cada día yo me levante Con la confianza que me acompañas Guíame y toma mi mano Para ser cada día más fuerte Ante las adversidades mi Dios Creo mi Dios Creo en ti Y solo tú conoces mis luchas Junto a ti Señor No tengo miedo Tengo la certeza que junto a ti venceré Señor dame tu mano Toma la mía Y hazme fuerte En medio de estos momentos difíciles Que estoy atravesando No me permitas caer Señor Levántame Señor Dame las fuerzas Dame las fuerzas necesarias Para vencer estos momentos difíciles Para vencerlo todo Porque junto a ti mi Dios Soy inquebrantable Porque junto a ti mi Dios Siento el poder divino Que me restaura y me renueva Gracias mi Dios Gracias Señor Porque tú eres poderoso Gracias porque en ti No hay caída Señor Gracias porque tú eres digno de amor Gracias porque nos amas Con un amor como nunca nadie nos amará Padre Gracias por esa promesa de amor Tú eres mi fuente de fortaleza En ti me refugio mi Dios Y repetiré Repetiré a diario A lo largo de mis días Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Creo Señor Que tú eres mi bastón Creo que tú eres mi escudo Creo que tú eres esa roca firme Donde piso Y el camino es seguro Me refugio en ti mi Dios Y sé que no me abandonarás Contigo Señor Sé que puedo vencer Todas las pruebas Y estas que en este momento Me quieren arrebatar La paz y la esperanza Te las presento En el nombre de Jesús Padre Clamo que tu misericordia Me alcance En el nombre de Jesús Padre de la gloria Que por amor Se entregó en una cruz Te entrego mi vida Te entrego mi alma Te entrego mi dolor Y mi pena Creo mi Dios Que me escuchas Confío en tu amor Y en tu promesa Porque tu palabra es eterna Dios de la eterna gloria Te alabo Te bendigo Eres tú mi Dios Soy tu criatura Atiende mi clamor Creo Señor Que me escuchas Y te doy gracias Porque en ti Mi fuerza se renueva Porque en ti Señor Encuentro la certeza De ese amigo fiel Que me defiende Y que me acompaña Te alabo y te bendigo Mi Dios Y te doy gracias Ven mi Dios Llena mi corazón Con tu amor Llena mi vida Señor Con esa fuerza viva Del Santo Espíritu Ilumina mi camino Con la luz divina De tu reino Muéstrame Señor Tu rostro Señor Déjame gozarme En tu amor Toma mi mano Fortaléceme Gracias mi Dios Que renuevas mi esperanza Gracias mi Dios Que restauras mi vida Y como lo decía El Rey David Mi Señor En el Salmo 142 Como David Declaro que tú eres Mi refugio Proclamo tu grandeza Afirmo con mis labios Que tú eres Mi fuente de fortaleza Mi refugio Mi Dios Y mi Señor Salmo 142 Con fuerte voz Clamo al Señor Con fuerte voz Le pido misericordia En su presencia Expongo mi queja En su presencia Doy a conocer Mi angustia Cuando me encuentro Totalmente deprimido A ti clamo Y tú me escuchas Señor Tú conoces Mi camino En el camino Por donde voy Me han puesto Trampas Vuelvo la mirada A la derecha Y nadie viene En mi ayuda No hay nadie Que me defienda No hay nadie Que se preocupe De mí A ti clamo Señor Y te digo Tú eres Mi refugio Tú Eres todo Lo que tengo En esta vida Presta atención A mis gritos Porque me encuentro Porque me encuentro Sin fuerzas Líbrame De los que me persiguen Porque son más fuerte Que yo Sácame de mi prisión Para que pueda yo Alabarte Los hombres honrados Me rodearán Cuando me hayas tratado Bien Amén Y repetiré A mi Dios A cada día Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Señor Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te alabamos Oh Cristo Y te bendecimos Porque Por tu Santa Cruz Redimiste el mundo Redimiste el mundo Gracias mi Señor Por tu palabra Gracias por tu amor Gracias por darme vida Y gracias porque tú eres mi fuente de fortaleza Tú eres mi protector Y de hoy en adelante En cada instante Y en cada circunstancia De mi vida Podré repetir Confiadamente Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Aleluya Gloria a ti Señor Hola a ti Señor De mi vida